Y la decisión que tomé es exigir la renuncia de mi director general de gobierno, quien comandó, quien instruyó el operativo, y de mi director de imagen urbana. Ambos serán retirados de su cargo, porque no voy a permitir que esta situación regrese. No somos la 4T, no soy Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Qué tal amigos? Les doy la más cordial bienvenida a su canal Legión Vanguardia. Hoy, lunes 20 de febrero del año 2023, les tengo esta información porque la alcaldesa de la delegación, Cuauhtémoc Sandra Cuevas, se dice arrepentida, pero también reconoce que ella dio la orden de golpear a la gente de la tercera edad, a esos ciudadanos que siempre han estado apoyando a eventos culturales, a eventos musicales, pero sobre todo el apoyo de que la juventud y gente tenga un espacio para distraerse y sientan prácticamente que los espacios para eso son. Son espacios que en un momento dado Sandra Cuevas los limitó y los cuestionó, porque al parecer señala ella que no son del partido que ella comulga, que es el Partido de Acción Nacional. Dice que todo es culpa de Claudia Sheinbaum. Pero en fin, vayamos al grano de esta nota donde al parecer se dice que quiso corregir prácticamente su mala decisión cesando a dos funcionarios de la Cuauhtémoc por las decisiones manifestantes. Según ella, dicen manifestantes. Vimos los videos del día de ayer y vimos que también prácticamente solamente estaban divirtiendo la gente de adulto mayor y Sandra Cuevas no tolera eso. ¿Por qué? Porque su mente ha sido muy cuestionada en cuanto a su actitud, es muy agresiva, muy visceral y muy temperamental y no es una mujer que prácticamente como funcionaria de la alcaldía de Cuauhtémoc ha dado los resultados prácticamente con la empatía que debe tener con la ciudadanía. También al respecto, se menciona en las redes, porque todo eso fue muy señalado y muy cuestionado por parte de la alcaldesa, que familiares de Sandra Cuevas que son empleados en la Cuauhtémoc son los que golpearon a las personas que estaban bailando. Se comentan muchas cosas, pero lo que sí es evidente de que Sandra Cuevas no tuvo la manera de llevar a cabo el control y evitar esa violencia que se está generando en la dirección Cuauhtémoc por cositas que de un momento dado pasan por la mente de Sandra Cuevas. Y esto, aquí está, donde su jefe, su director general de gobierno, Salvador Santiago Salazar y Ariel Francisco González Gama, ambos fueron los personajes que estuvieron miscuidos en esa trifulca que se le salió de las manos a Sandra Cuevas. Por eso, amigos y amigas, aquí es muy importante señalar quien es Santiago, aquí estamos, Santiago Salazar, aquí está Santiago Salazar, funcionario de la Cuauhtémoc, despedido por Sandra Cuevas, tras la represión en Santa María la Primera. Pues es parte de lo que este funcionario ya dejó de ser. A ver, déjenme decirle, Salvador Santiago, Salvador Santiago era director general de gobierno de la Cuauhtémoc. Y ahora vamos con... Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saludo a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. El día de hoy ocurrieron hechos lamentables y reprobables en la colonia Santa María la Rivera, en Kiosco Morisco, frente a mi domicilio. Si bien llegó un grupo de Claudia Shein-Mompardo a manifestarse de forma ilegal, poniendo en riesgo mis derechos humanos y violentando a una mujer, eso no es lo importante. Lo importante aquí es el actuar de algunos de mis servidores públicos, de algunos de mis colaboradores del gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc. Quiero decirles que no me retracto de las decisiones que tomo día con día. La decisión de haber retirado a los sonideros que estaban cada domingo irrumpiendo la paz y la tranquilidad de vecinas y vecinos, es una decisión correcta, es una decisión que no va a cambiar. Sin embargo, eso no justifica el actuar de mis colaboradores. Repruebo y condeno la violencia. Todo mi equipo de trabajo tiene la instrucción, la indicación de respetar a los vecinos y a las vecinas. Así sean personas que vienen a provocar, que sean provocadores de Claudia Shein-Mompardo. Eso no importa. Tienen la obligación, tenemos la obligación de respetar a los vecinos y a las vecinas. No soy una política tradicional, no soy una política con mil máscaras, no soy una política hipócrita. Soy lo que ven, es lo que hay. Soy una mujer de decisiones. No me retracto de haber retirado a los sonideros. Pero el día de hoy estoy obligada a tomar otra decisión. Y la decisión que tomé es exigir la renuncia de mi director general de gobierno, quien comandó, quien instruyó el operativo, y de mi director de imagen urbana. Ambos serán retirados de su cargo, porque no voy a permitir que esta situación regrese. No somos la 4T. No soy Claudia Shein-Mompardo. Respondo por mi equipo de trabajo y respondo por lo que... Ahí lo tienen, amigos. Sale a decir que separa del cargo al director general de gobierno y al director de imagen. Separar el cargo no es lo mismo que reincindirlos. Yo los puedo separar y los puedo poner en otra de servicio o en otra de trabajo. No es correcto. Miren, ¿qué ha aprendido, qué ha hecho Sandra Cuevas? Mucha violencia, mucha corrupción, egocéntrica, cénica. Maneja la alcaldía como si fuera dueña de ella, prácticamente como una dictadura. Dice que no es hipócrita. Pues lo que ayer mandó a hacer es de una orden. No creo que su director general de gobierno haya actuado solo. Ellos tienen que actuar en base a una orden. Y también se dice que también sus familias están involucradas en esta trifulca. Y también se dice que Sandra Cuevas tiene tenidos de grandeza. La verdad que no sé qué esperan para destituir a esta alcaldesa. No tiene por qué estar al frente de la antiimportante alcaldía de la reacción Cuauhtémoc. Una disculpa no nos soluciona nada. Definitivamente se deberá tomar acciones que deberá entender que los ciudadanos la eligieron y que ese acto de abuso, de prepotencia, de violencia, nada me dará a un haya despedido a dos personas subalternas de su alcaldía. Esto tendrá que asumir las consecuencias de Sandra Cuevas. Y vean los amigos y amigas, ¿eh? Vienen elecciones el próximo año. Sandra Cuevas quiere ser jefa de gobierno. Por eso le está tirando todo lo que se mueve. Todo lo mal que está administrando y dirigiendo en la reacción Cuauhtémoc, todo está contra Claudia Sheinbaum. Y esto, desgraciadamente, tendrá que asumir la responsabilidad de estas malas decisiones que estuvo Sandra Cuevas. También se comenta por allá que los policías que estaban en ese momento solamente estaban mirando. Obvio, porque eran las familias, los amigos, los parientes de Sandra Cuevas que estaban tomando un papel, estaban tomando una postura que no les correspondía. Aquí es la autoridad y la responsable de lo sucedido de ayer, donde lastimaron a adultos mayores, donde lastimaron a niños, donde lastimaron a la ciudadanía, donde exhibieron el mal sistema de manejo del gobierno que tiene Sandra Cuevas. Es prácticamente lo que está haciendo el escándalo a nivel nacional, a nivel internacional. Porque Sandra Cuevas, déjame decirles, que siempre presume de que es muy estudiada, que tiene maestría, que tiene doctorado, pero deja mucho que decir su manera de dirigir la política y manejar la reacción Cuauhtémoc. Aquí Sandra Cuevas metió las cuatro patas y le vuelve a repetir a Sandra Cuevas, si separas el cargo a una persona a que exige que renuncie, son cosas diferentes. Así que Sandra Cuevas quiso enmendar y volvió a equivocarse. Dice ella que no está arrepentida. Además, ella se venagloria diciendo, a mí Marcos Cortés me apoya, ella igual me apoya Ricardo Morreal y yo tengo el apoyo de mucha gente. Porque yo soy gente elitista, clasista, porque ella no tolera a la gente de media a baja, a la pobreza. No nos tolera, porque dice ella que ella fue pobre y que ahora es rica y que prácticamente lo que menos quiere es volver a ser pobre. Pues qué pobre es su mentalidad, qué pobreza de actitud, sobre todo qué pobreza de sentir humano, esa parte que debe tener por intuición, como mujer, como ser humano, pero sobre todo como jefa, como alcaldesa de la dirección Cuartemoc. Ahí estarán los ciudadanos de la dirección Cuartemoc y veremos qué posición o qué postura se tomará en las elecciones próximas, porque Sandra Cuevas, con una disculpa, no se arreglan las cosas. Tienes que ser responsable, tienes que ser, hasta cierto punto, enfrentar las consecuencias de tus malas decisiones. Y eso, el tiempo lo dirá. Los ciudadanos lo pensarán y ellos dirán hasta dónde llegará Sandra Cuevas y este caso no queda, o no deberá quedar impune. Así que esperemos el avance de este caso y lo estaremos comentando más adelante, amigos y amigas. Yo así finalizo. Los invito a que regalen su poder sola y compartan esta información y suscriban a su canal Legión Vanguardia. Su amigo Francis se los agradecerá. Adiós. ¡Gracias!